estricta vez se va y te aconsejaba pues y todo pero te aseguro que tu mano te ha dado la espalda y ahí está con vos y y sabe de que ella va a ser como que un gran apoyo también porque hasta la estela también que es tu hermana yo sé que no te va a dejar también entonces ella va a ser un gran apoyo para vos porque en determinado momento vos tengas que hacer algo y necesitas que te la cuide yo sé que ellos van a estar allí para para cuidártelo tu papá igual te aseguro que ahí está también dispuesta a apoyar si va a que primer nieto que a través tu mamá y tu papá va así como como debería de ser pero pero contenta por vos y el niño frente udito frente a la niña y este bueno lo que lo que decía de paterna que dice yo me hago de cargo es que hombres hombres así como que lleguen de la deis en este momento y que le digan mira no me importa yo no soy el papá pero aceptarme lo que sea oferta y menos que te sobran porque obviamente obviamente la dicha está joven es bonita es oficiosa la cosa lo que la conoce por el canal la han visto aquí crecer y todo nada entonces obviamente un hombre va a decir si mejor me agarra una bicha que está embarazada y que el niño también puede decir papá que agarrarme una mujer vieja con 34 dijo que yo quiero yo quiero ser padre yo quiero ser padre entonces eso obviamente yo sé que sobran las ofertas de decir yo yo no importa yo me hago de cargo y quizá ha recibido mucha mucha oferta así la deis pero si ella decide y dice no yo voy a afrontarlo como madre soltera no pasa nada no necesito de un hombre de hora de la serie que hicimos para hacerte de cargo más de que a vos te salió imagínate hacerte de cargo y ella y y que la prueba de la camila ya dice la prueba allá llegó allá le andaba preguntando a todo el mundo miren dicen que estoy embarazada por las caderas no sé qué andaba y es que eso eso es más seguro que la prueba de embarazo que no sabes lo mejor lo que has hecho pues por eso dijo ella por algo lo que pasa que yo no es porque yo 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 no siento que estoy así porque yo preguntar a la deis y preguntar a la deis y preguntarle 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 ella si sentía que estaba así dolor dolor de vientre pero dice ella que como le daban cuando le venía la regla también se agarraba feo hasta hemos dado ya te daba hasta hemos agia y te bajaba eso no quieres porque ella dice ay no porque ya me bajó y se suena acertilla me por chuva suficiente con que sea un hijo deseado ajá 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 entonces si tienes que tener razón hay hay gente que habla lo para hablar no sólo yo pienso eso ahora sí como estamos así como estamos imagínense yo sola don johnny ni sobrevivo yo sola y embarazada pero decime vos te pasa porque te puede llegar a pasar que vas a hacer afrontar lo que sabe que hago para que no me pase no tenés relaciones vaya ajá sabe que es lo que pasa que la mayoría de nosotros no hemos sido planeados si la mayoría quizás no yo no fui planeada porque me dijo mi mamá por qué no te aborté mi mamá o sea no ah entonces ella vos tenés tu pensamiento así por no pero yo me refiero que es bonito tener es bonito planear y planificar un hijo así pero fíjate que es bonito nacer en un hogar con papás deseados pues o sea que ella tiene miedo es bonito hacer lo mismo con su hijo como lo que ella hicieron ah Fátima no es que tengas miedo yo sé que tienes tu manera tienes tu manera de pensar y que obviamente se respete todo va ajá y venir a hablar así no venía aquí a decirlo así entonces la verdad que porque si ella se puso a la vez pasada porque está embarazada es porque ella no quiere estar embarazada hija pero te vamos a decir que ella sí está embarazada no se lo dije a ella pero lo decía en general y en general obviamente para cualquiera y no soy la única que piensa así si pueden haber muchas personas y como digo se respeta se respeta la manera de pensar y todo yo respeto eso yo respeto si alguien quiere tener 5 hijos y que sea una capa diferente yo respeto eso pero o sea no un caseo a tiempo es bueno ah no que feo que feo que feo pero no es malo vos que lees tanto y para que tenga un pensamiento así que feo yo siento que no es malo ah no es malo es evitar a tiempo ay mira el video porque esta feo esta feo esta feo esta como que ay disculpenla ella se cayó de pequeña pero no lo dije en una manera de ofender porque no se lo dije en la ley se lo dije en la catalana no lo estas diciendo en general o sea tal vez no lo dijiste a ella pero lo estas diciendo esta diciéndole previamente como la situación que ella esta pasando entonces yo no se ni que situación esta pasando de ella la situación que esta embarazada por eso esta embarazada y si a ella le gusta estar embarazada si ella lo permite eso es decir si a ella le gusta estar embarazada que bien por eso y aunque no lo haya planeado pero si ella esta bien estando embarazada y dice voy a salir adelante sea como sea es lo que importa y que el día de mañana escuchame y que el día de mañana la mamá que es ella no le diga al hijo mejor te hubiera abortado tal vez como te lo dijeron a vos y eso te daño lo que le quiero decir es que mi respeto es para una mujer que desempeña su papel eso exacto aunque esas palabras esas palabras son las que valen porque por ejemplo la charca yo siento que al principio si quizás las mujeres senten ese miedo y es normal porque no saben a que se van a enfrentar porque no saben eso digamos o sea porque muchas mujeres tienen miedo del dolor y todo que van a sentir de todo por ejemplo la charca la charca mi respeto es para la charca antes de que la mona estuviera embarazada la mona tenía miedo de tener un niño cualquier mujer obviamente ajá y normal de todas las mujeres para lo que vos decís pero ya en el momento por ejemplo aquí como está la chiquita ahorita ella siente bonito ya porque ya cambia tu forma de pensar ya ya bonito el hecho de ser madre pero como dice ella tal vez no tan bonito porque sabe que va a ser una madre soltera pero ella dice si porque entiendo las posibilidades en el caso mío mamita yo que solo para mi grandes posibilidades de criarlo grandes posibilidades o sea que un niño con la fátima se muere diame conforme le va a tener un niño jajaja no haya entendido ya entendí pero yo ni sabes en mi caso yo me muero si estoy embarazada no ella ella dice y tal vez hablas así porque vos decís que madre no vas a ser nunca es por lo mismo que le pasó a ella le da como miedo que ella no es por eso es una decisión que va a tomar desde los 15 años pero no lo vas a llegar a hacer pues tu pensamiento va a cambiar o sea que oíme 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 ya que tiene esa manera de pensar así no sería mejor como decir mejor abortar que es como una decisión que sería más pecado las mujeres toman no prefiero no hacerlo no abortar y prefiero matarte o darlo en adopción no las dos cosas serían pecados quitarme la vida o abortarlo es pecado y darle en adopción solo le da la vida solo le la puede quitarse y darle en adopción por ejemplo esta bicha si es niña no te lo agarra la que hiciste la agarra yo nunca había escuchado a una mujer que me mato ya están embarazadas y me mato tal vez decirlo aborto tal vez decirlo a los abortos pero no un bebo blanco no no sé que hiciera pero si me dieron ataque en ansiedad del mundo pero de que este fátima para mí que yo te tomo como una mujer pensante a boba así como que inteligente no inteligente no pensante centrada no centrada tampoco porque algo loca la bicha va pero pero una mujer pensante que lees mucho y a través de leer bueno que a veces leer como que la arruina la mente a la gente yo por no leo mejor porque es que a veces la gente que lea piensa diferente no porque yo creo que cualquiera puede escribir un libro en realidad o sea no cualquiera pero no 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 cualquiera como te digo pero pero yo puedo escribir por ejemplo por ejemplo bien agresiva si podría escribir un libro de tu vida vos tenés mucho que contar de tu vida y obviamente no va a ser se escriben por lo que te puede pasar en la vida o por lo que le puede pasar a otra persona y aunque no le escribas vos pero le contabas a alguien que es escritor y el forma la historia el libro es una historia basada en esa letra pero la realidad es esta ya entonces tiene que salir de pero hay cosas que uno lee que sirven para aplicarlos en la vida ya real estábamos hablando de la teoría de la práctica ya se la hizo ya ve pero es que aunque la catalella ahorita se aflija ya después llega un momento en que se toma la responsabilidad y se asume la responsabilidad y ya va a ser madre es que mi hijo es una bendición pero que piensas que de esas mujeres que te dejan a los niños abandonados ah no pues es que ahí no y para no hacerlo mejor no tengo relaciones no pues es que no tienes que basarte en eso sino que vos estás convencida que no vas a ser de ese tipo de mujer que va a dejar a tu hijo abandonado entonces porque tener miedo a tener un bebé si vos sabes que no vas a ser de tu hijo abandonado ya tenemos a mí que tenemos a jonathan después cambian los gustos y sea hasta padres son después sí pues claro a vos también te pueden cambiar los gustos y también puedes decidir en un cierto tiempo así como cambiaste tu gusto así como cambiaste tu gusto y qué tal y cambias también tu pensamiento cambiar cambiar yo lo voy a tomar como que el tuyo que que sos alguien radical diferente y que por eso digamos que lo vamos a tomar así como que vos sos radical y sos diferente y diferente y que a vos te gusta bueno es bueno ser diferente y ser radical